Iniciamos brillando. Esta nueva temporada, Radio 13 Digital conecta a nuestro espíritu, al amor, a nuestra esencia y energía. Despertemos luz y conciencia. Reconectemos con nuestro interior. Nueva temporada conectando con tu luz. Radio 13 Digital. Programación consciente. Yo soy Daniel Flores, periodista de Publimetro, también titular del programa War Room en Radio 13. Y bueno, déjame presentarte. Eres Valeria Benavides, presidenta y fundadora de esta fundación que se llama PADMA. Justamente, pues, este tema del cáncer, sobre todo, porque ha sido un problema de salud pública que se ha presentado, pues, en los últimos años y que, pues, de alguna manera sigue siendo tema focal para las autoridades y para organizaciones civiles. Me gustaría que me comentaras un poquito, sobre todo, con el contexto de la pandemia. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? Eso, sobre todo, porque hay personas que mencionan que los servicios, pues, de alguna manera estuvieron centrados en la atención de COVID-19. Y bueno, pues, ha sido un poco complejo. Por favor, Valeria, si eres tan amable. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, para empezar, te platico un poquito lo que nosotros hacemos en Fundación PADMA. es que nos dedicamos a apoyar a mujeres embarazadas y con cáncer, con cualquier tipo de cáncer. Y bueno, ahorita platicamos un poquito más de eso, pero con respecto a tu pregunta, sí hemos visto como fundación, la verdad, disminución en la recepción de casos. Muchos de nuestros casos son referidos por otros hospitales materno-infantiles o por otros médicos. Y desafortunadamente, como bien lo decías al principio, la mayor cantidad de esfuerzos de nuestro sector público de salud ha estado enfocado en atender COVID. Entonces, es un hecho, ¿no? Nosotros lo hemos visto en el impacto, en la disminución de casos que se han acercado a nosotros. Lo atribuimos justamente a esto, a que ha estado saturado el sistema y que se les ha dado prioridad, por supuesto, a los enfermos de COVID. Ese es por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa que es bien importante compartir. Nosotros, cuando arrancamos la fundación hace tres años, dentro de nuestras líneas de trabajo o de nuestros programas de apoyo, tenemos un programa que se enfoca en apoyo con medicamentos oncológicos y especializados. En el caso de que se requiera algo muy específico. Y lo que ha sucedido es que no nada más hay un impacto por la pandemia en términos de nuestro trabajo, sino que también lo que ha sucedido es que nos hemos tenido que enfocar en cubrir la necesidad de medicamento oncológico que hoy no es proveída por los sistemas tradicionales de salud. No hay medicamentos para... No hay. O sea, lo que es una realidad es que escuchamos mucho este tema de que son los niños con cáncer los que no tienen acceso a los medicamentos. La realidad es que toda la población que se enfrenta al cáncer hoy en el sector público carece de estos medicamentos. En la cantidad e inclusive en los tipos de moléculas que son necesarias para estos tratamientos. Entonces, como fundación, también hemos volcado parte de nuestro trabajo a conseguir o tratar de conseguir, porque no siempre se puede, estos medicamentos cuando son necesarios. Oye, Valeria, justamente me comentabas que también atienden sus puntos centrales son mujeres embarazadas con cáncer. Así es. Tenemos dos problemas. Primero, los servicios de salud ahorita están enfocados en el tema todavía de COVID. Y bueno, me comentas, por un lado el embarazo y por el otro el tema de cáncer. ¿Qué tan complicado es para una mujer embarazada con cáncer atendirse hoy por hoy para ambos casos? Creo que complicadísimo. Y no nada más hoy. Creo que desde que exista esta ecuación, la verdad es que creo que es la primera vez que estamos poniéndole atención, al menos en nuestro país. A nivel internacional es también una causa poco conocida y poco tratada. Solo existen 34 espacios o 34 clínicas dedicadas a tratar cáncer y embarazo a nivel internacional. Y en México nosotros somos la única fundación que existe tratando esta causa y trabajamos con la única clínica dedicada en México a tratar cáncer y embarazo. Solamente hay una. Solamente hay una. Solamente hay una. Es con quien tenemos hoy alianza. Existe una organización internacional que agrupa estas clínicas que comparte investigación, información, recomendaciones, redes de apoyo. Que tiene pues más de 12 años de existir. Es una organización internacional que se conoce como INSIP. Y es una organización que se dedica a investigación en embarazo, cáncer y fertilidad en la mujer. Entonces, bueno, para que te des una idea, es un tema poco tocado. Entonces, efectivamente, hoy es un reto muy grande. Gran parte de nuestro trabajo es dar a conocer la causa, pero sobre todo, dar a conocer a las mujeres o a los familiares que están cerca de estos casos que sepan que sí pueden ser tratadas para salvar su vida y convertirse en mamás, si eso es lo que desean. Oye, Valeria, estaba chequeando algunos datos y, por ejemplo, ¿qué tanto se puede elevar el tema de una mujer embarazada con cáncer? Además del parto, bueno, me comentas que no hay medicamentos, pero ¿cuáles son los gastos que a la par tendría que enfrentar en México con esta única clínica? Bueno, en realidad es una combinación bastante compleja porque se vuelve un embarazo de altísimo riesgo, por supuesto, el hecho de que una mujer esté embarazada. Y súmale que hemos tenido casos de embarazo, cáncer y COVID. ¿Embarazos? Sí, o sea, hemos tenido, o sea, evidentemente nos han llegado estos casos. Entonces, te voy a decir, son pocos los casos promedio en su tratamiento porque desafortunadamente es una combinación que implica mucho riesgo, ¿no? Entonces, los medicamentos, los tratamientos, a veces los estudios especializados son caros y bueno, ha sido una tormenta perfecta en este momento, ¿no? El decir, no tenemos suficiente medicamento oncológico, no hay suficiente espacio para darle lugar a este tipo de casos, entonces, bueno, se vuelve bastante complejo, pero a tu punto, son tratamientos costosos, como cualquier tratamiento oncológico y en la gran mayoría de los casos se requiere de medicamento de alta especialización, que es mucho más caro inclusive que lo que se puede proveer en un hospital. Oye, ¿en qué estados o cuál es la data que tienen ahorita de mujeres embarazadas y no embarazadas que tienen cáncer en México? ¿cómo llegamos a este Día Mundial en México parados en el tema del cáncer de Valeria? Bueno, creo que el dato más importante es el cáncer de mamá, que es el cáncer número uno, ¿no? y el número uno causante de muerte en las mujeres en México y más o menos se estima que cada año enferman alrededor de 22 mil mujeres, hay alrededor de 22 mil casos. Entonces, es un número grande. Esto estamos hablando solo de cáncer de mamá. Nosotros, en Fundación Padma, tratamos, apoyamos a las mujeres, no solo con cáncer de mamá, sino con cualquier tipo de cáncer y ahí sí las combinaciones son enormes, ¿no? O sea, claro que tenemos cáncer en la mujer, el más común, como es cáncer de mamá, cáncer cervicouterino, cáncer de ovario, pero especialmente en este espacio nos dedicamos a ayudar pues a todas las mujeres el cáncer que sea y por supuesto que recibimos cáncer de pulmón, hemos tenido cáncer en piel, por supuesto, melanomas graves, muchas leucemias, mucha cáncer en sangre que es muy común en las mujeres jóvenes, que ese es un tercio que puede ser elemento o factor también importantísimo. Desafortunadamente muchos de estos casos también son en mujeres muy jóvenes y como tú sabes, México es el país número uno en embarazo infantil y adolescente registrado, ¿no? A nivel internacional y bueno, pues claro que eso también incrementa los riesgos en un embarazo. Claro, oye, sobre todo, pues me comentas mujeres con embarazo en algunos casos con COVID y bueno, con cáncer, sobre todo ahorita en esta fundación ¿a cuántas mujeres embarazadas con cáncer han atendido? ¿Cuál es su registro que tienen? Nosotros en estos últimos dos años hemos atendido 29 casos a 29 familias. 29 familias. Nosotros sí, lo que te decía es justo este último año fue, tuvo mucho menos presencia de mujeres referidas con nosotros o que hayan llegado, pero bueno, creo que tiene que ver con todo este tema del que ya comentamos, ¿no? que hubo un enfoque en COVID y la clínica como tal que tiene más años operando ha tratado 111 casos, pero la realidad es que de acuerdo a esta organización internacional y de acuerdo al trabajo que se ha hecho de investigación en México, lo que sabemos que lo hemos hecho a través de los médicos y nosotros es que se estima que hay alrededor de 2.000 casos al año de mujeres con cáncer, lo cual quiere decir que muchísimas no llegan, no llegan ni siquiera al proceso en que nos enteremos o que encuentren una solución. Puede ser que sean tratadas de alguna forma y puede ser que sobrevivan, no lo sabemos, la realidad es que todos estos casos se registran en los indicadores de muerte materna cuando se da una muerte materna durante el embarazo e inclusive se clasifican en un apartado como otros. Entonces, ni siquiera existe un registro real de estos casos. Lo que sí sabemos por todas estas mujeres y porque como fundación hemos hecho contacto con más de las que hemos tratado, o sea, hemos ido hacia atrás con el acceso que tenemos a la base de datos de la clínica y te puedo decir que la mayoría de los casos son mujeres que han llegado en etapas muy avanzadas de su cáncer, no han recibido una propuesta de tratamiento, normalmente lo que sucede es que el ginecólogo que las está tratando les dice que no las puede tratar porque tiene cáncer y si van al oncólogo, el oncólogo les dice no las puedo tratar porque están embarazadas y básicamente lo que les dicen es proponemos interrumpir el embarazo para poderlas tratar oncológicamente. Eso es lo más común, eso es lo que nos reportan todas estas pacientes a las que hemos entrevistado y bueno, es entendible en el sentido de que no hay un conocimiento sobre la posibilidad que existe real con vías médicas y con protocolos médicos probados para tratar a estas mujeres, ¿no? Y creo que también es la gran especialización que existe hoy en día en el sistema médico, ¿no? No tenemos esta manera de trabajar y los médicos no tienen esta manera de trabajar de manera integrada, ¿no? A lo mejor de sumarse con otros especialistas y entender y de investigar qué se puede hacer. Entonces, bueno, ese es un proceso muy triste por el que pasan estas mujeres y queda en sus manos el tomar la decisión sobre interrumpir su embarazo, continuar con su vida, este, decir me espero y a ver qué pasa y pues en ese caminar solo algunas cuantas llegan con nosotros. Claro. Oye, mencionan que es la tercera causa de muerte en el país y bueno, pues un problema en ascenso. Valeria, nada más para ir cerrando, pues más que el llamado del gobierno que siempre se hace, el tema de los presupuestos también es a veces complicado, sobre todo en materia de salud ahorita con el tema de la pandemia, ¿cuál serían pues los consejos que le darían a las mujeres a nivel general para poder frenar un poco esta cifra que se está registrando anualmente, Valeria? Yo creo que tiene que ver con estilo de vida, eso quiere decir con cuidar todos los aspectos que conforman nuestra salud, que tiene que ver con alimentación, tiene que ver con sueño, tiene que ver con el control emocional, ¿no? Con cómo nos sentimos, es como que siempre asociamos a la enfermedad solo con este cuerpo físico con el que vemos, pero la realidad es que somos seres integrales, entonces las mujeres nos tenemos que ver como mujeres no solo con el cuerpo que tenemos, sino también el cómo estamos a nivel general en nuestra vida, y hay muy poca cultura de prevención, y la prevención se logra justo así, ¿no? Aprendiendo a comer bien para saber qué es lo que me hace bien a mi cuerpo, aprendiendo qué tipo de cosas me hacen sentir bien emocionalmente, no es nada más lo que me meto, siempre lo digo, no es por la boca, es por la cabeza, por el corazón y por todo, entonces decirlas a las mujeres, uno, que cuiden todos estos aspectos de su vida, todo, que confíen muchísimo en su intuición, nosotras sabemos cuando algo no está bien, y si vamos a un estudio y nos dicen no, no es nada, es una bolita de nada, o si nos dicen no se preocupe, regresen un año, y nosotros tenemos de verdad este mensaje interno que a veces no escuchamos, pero que sabemos que algo está mal, que no lo dejemos, y que nos pongamos en primer lugar, las mujeres en México y bueno, culturalmente en toda Latinoamérica siempre, siempre nos gusta poner a nuestra familia, a nuestra pareja, todo antes que nosotras, y desafortunadamente pues perdemos noción de que somos responsables de nuestra propia salud y nuestra propia vida, entonces nos tenemos que volver exigentes con nosotras para poder ser mujeres más sanas en todos los sentidos, ¿no? Oye, te agradezco muchísimo la claridad y los minutos, Valeria, sobre todo bien lo comentas, el tema de la pandemia destapó y agudizó todavía problemáticas como la violencia en contra de la mujer, el tema de los embarazos, falta de servicios, y así nos podemos ir. Te agradezco muchísimo los minutos, solamente me gustaría cerrar si nos podrías regalar tus redes sociales de la fundación y tuyas para las mujeres que quieran buscar pues una solución o también ayuda para orientarse sobre este tema del cáncer que afecta muchísimo y se ha vuelto un problema de salud pública. Si eres tan amable por favor, Valeria. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en las redes de la fundación tenemos Instagram y Facebook y es arroba fundaciónpadma. Ahí nos pueden escribir. También tenemos un sitio web en donde nos pueden escribir que es fundacionpadma.org www.fundacionpadma.org Para toda la sociedad, para toda la sociedad civil que quiere sumarse a la causa a través de la página pueden donar. y mis redes personales en Instagram estoy como arroba valeriabenavides B de bueno al final y tengo también una página en Facebook que se llama valeriabenavides arroba valvenmujer Ahí hablo de cáncer en general en la mujer porque es algo de lo que me he dedicado durante muchísimo tiempo a hacer y la razón por la cual toqué con este tema y gracias a lo que hago llegué a este tema pero bueno me pueden escribir también les puedo dejar mi correo con muchísimo gusto para todos estos casos es valeria arroba fundacionpadma.org Te agradezco mucho Valeria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!